Este es el agua aquí en Balaguer, en las lava aquí, este camión de petróleo iba a cruzar, según nos indica el chofer no venía nada cuando él se metió a cruzar, pero la jipeta venía a velocidad y lamentablemente se trajo ahí. Quedó debajo del... La jipeta quedó debajo del camión, gracias a Dios el chofer solamente se hizo algunos rasguños ahí, y le ves golpes, gracias a Dios está vivo por el vehículo que... ¿De qué está cargado esto? De petróleo, muy peligroso, tiene 8.000 galones de petróleo, estamos aquí por prevención, estamos parando una grúa para separar la jipeta del tanque. Ok, le veo que están señalizando que no pasen camiones cerca. Sí, porque no se pasen camiones porque todo el avión roce aquí, y eso es petróleo lo que hay ahí. El cabello por un fin, vea lo que la grúa pudo sacarlo, y ya está por ver cómo está el vehículo, un vehículo que es un vehículo a tanque duro, fuerte, y ya se puede dar atención que está. ¿Quedó desbaratado? Desbaratado. ¿Dices tú que se salvó en Tablita el señor? Bueno, eso es lo que se llama el salud de Tablita. Esa es la frase del salud de Tablita.